Bueno amigos, pues yo ya me tengo que ir, ellos se tienen que ir, vamos a hacer una en vivo ahorita, pero yo a Nancy la veo bien, a mi muchacho lo veo bien, yo no tenía el gusto de conocer, yo pensé que eras mayor, como que en ciertos videos te veías mayor, o sea mayor, digo no mayor, mayor como yo, verdad, pero sí mayor, entonces Nancy, tu vida sigue, eres feliz, algún mensaje que quieras decirle a la gente, No, pues que vivan el día de hoy, que gosten ahorita que están vivos, porque ya mañana, tienes muchos seguidores, ya subió mi página, gracias a Dios, 18 mil, sí, fíjate, tienes más que el Héctor, más que 40, más que todos, y no hablas de la gente, que yo sepa, te defiendes que es diferente, y yo se lo sé, dicho Nancy, si quieren progresar, hablen de lo que sea, si están hablando y hablando, la gente va, es una fiebre nomás, y se va a acabar, Es que a veces la gente, mucha gente, hay mucha gente que va a seguir las páginas por el chisme, pero yo pues le quiero dar una, un giro, un giro a la página diferente, pues hablar de mí, porque la página se trata de mí, no de la gente, del chisme, y no voy a caer ya en provocaciones de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, es una lucha, trabajo diario, porque ganas a veces, Sí, sí, pero mira, aquí está mi, mi terapeuta, Sí, qué bueno, qué bueno, y te voy a poner un ejemplo, Le estaba diciendo a unos amigos, que, Puse algo de, que estaba comiendo en un restaurante acá, de Puerto Nuevo, no sé, Y las señoras se les hace muy fácil, y me insultan muy feo, pero me vale, yo las dejo, Entonces, esta señora me insultó, además, no me acuerdo el nombre, y yo le puse, Vieja, o no sé qué, Tu, tu, EPM, Y empiezan a defenderla, Gilbert, ¿cómo es posible que tú, que te creíamos que eras muy educado? Soy educado, pero, ¿Cuál dama? Una dama no insulta, una dama no falta al respeto, No, no se les olvide, les digo, Quieren respeto, de hoy en adelante, yo les dije hace mucho, A mí me vale más de los seguidores, Yo los que tengo, los quiero un chingo, Y si quieren estar conmigo, adelante, Pero yo no ando mendigando, que, que síganme, que esto, que acá, que, Denle like, a mí me vale madre, Yo tengo más del millón, De seguidores, Y en YouTube, y en la otra página, Y están porque quieren, Pues sí, yo siempre he dicho, Aquí nadie las tiene, Tan facilito es, Darle bloquear y ya, Le soluciono su problema rapidito, Así es, Yo la verdad, ya no me voy a meter en, En estar ahí, Dime si diré, Yo les mando muchas bendiciones, A las que me hicieron el mal, Y que, Se sigan burlando, Porque, Pues el que obra mal, Se le está mal, A rato se le pudre el tamal, Pero sí cierto, amigo, Si quieren respeto, Y más, si son señoras, Ay, que la señora la insultaste, Es que señores, O sea, Una señora decente, No insulta de esa manera, ¿Cómo puede salir tantas bajezas, De una boca, Que tiene hijos, Que no, No, A mí me da una pena, Pero bueno, Amigos, Nos vemos, Nos vemos pronto, Cuídense mucho, Mañana viene Rubén, Rubén Sim, Pues si quieren venir, Vamos a ir por ahí, Ahí de vagos, Y este, ¿Sí conoces a Rubén? Yo no, Buena gente Rubén, Buena gente, Le mandamos un gran saludo, Nancy, Gracias por haber ido, Gracias a ti, Andale pues, Por haber imitado, No, 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 No. No, No,